El muchacho de los ojos tristes Uy, que nervios Este Facebook te reencuentra con todo Cuantos recuerdos, mis compañeritos de preescolar ¿Cómo estarán ahora? ¿Serán iguales? Eran muy lindos de chiquitines Este lugar está súper elegante y padrísimo Bienvenute, ¿cómo está? Se ve que les va turbofien a mis amiguitos Ahí están, querubín y pechocho Salud, 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 hasta el fondo ¿Qué pasó, mi...? ¿Cómo estás? Ay, qué cambiosudieron ¿Cómo estás, mi chavo? Siéntate, pero acompáñanos, siéntate ¿Cómo has estado? Se te ve, se te ve, que te ves, estás muy bien No, no tomo, yo no tomo ¿Cómo que no? Ya te habíamos servido, sabía que íbamos a pasar por aquí No, no nos hagas eso, ¿qué pasó? No, gracias, bambinos La bebetoria me hace dañito y me pone bien loquito Huelelo, nada más huelelo No te lo tomes, nada más huelelo Bueno Huelelo Ay, qué aferrado Está riquísimo Dale un pegol Lo voy a oler tantito Ay, qué megasquito ¡Fuchinausia! Pero guácala, qué rico Bueno, está bien, sí Una no es ninguna Un brazo El otro brazo Un pecho El otro pecho Sexo Sexo con beso Ay, qué me están viendo Ya me puse bien loquito y bien tomadito ¿Qué? 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 ¿Qué pechucho? Tú y el querubín juntos ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Lechita de mami Mami Me siento abocadito Hola, Pepicita ¿Cómo estás? ¿Qué has estado haciendo? ¡Ah! ¿Ya vio? Ahora sí me dejaste ya bien rosadito ¡Ay, maldito alcohol! ¿Qué te hice, maldito alcoholito? ¿Qué te hice? Esto no puede seguir así La doble A es la solución Ya me veo bien recuperadito Sin probar la bebetoria ¿Qué? ¿No? ¡Ay, qué soledad siento! Necesito un traguito Para calmar esta angustiona El muchacho de los ojos tristes Y de su nombre ¡Adiós!